... Ignacio, llevamos pasando un montón de días por aquí, por Riello... ...siempre veo el cartel de la URSS... ...y digo, tengo que subir a conocer la URSS... ...y tú me has dado la oportunidad... Sí, señor... ...estamos hablando con Ignacio... ...Ignacio está al frente de esta casa rural... ...desde hace ya al menos tres años, ¿no? Casi tres años, sí... ...desde que acabé mis estudios en turismo... ...dijiste a tus padres, oye, que he estudiado turismo para algo... ...ahora cojo yo la Riello... ...quería un poco continuar el negocio de mis padres... ...bueno, pues estamos en la URSS, en la casa del abogado... ...que es como denomináis esta casa rural... ...y estamos en una zona... ...que era en su día... ...era como un añadido de la casa principal... ...y esto en su día fue un taller... ...es espectacular estas vigas con esa madera... ...que se ve la corteza todavía del árbol... Eso es, todo este tipo de casas... ...porque date cuenta que esta casa es de finales del siglo XIX... ...todos los materiales con los que se construyeron... ...son del pueblo, tanto la piedra de la fachada... ...como las vigas, o incluso la madera... ...que veremos más tarde en las habitaciones de arriba... ...por eso todavía algunas de las vigas tienen corteza... ...y la mayoría tienen forma de árbol... ...que bueno... ...oye, este es un salón espectacular... ...esto era un taller, un taller de carpintería... ...que lo utilizaba el yerno... ...del titular de la casa... ...eso es... ...que era el practicante... ...el practicante del pueblo... ...y que bueno, pasaba consulta a más gente de la zona... ...y le cedió este... ...bueno, construyeron este espacio en su propia casa... ...para su yerno... ...porque era, por lo visto era una persona bastante manitas... ...en temas de madera y demás labores... ...y llegáis y vosotros se habéis convertido esto... ...en un espectáculo... ...es lo primero que me ha llamado la atención, ¿no? Entras en esta casa y lo primero que te encuentras es... ...pues un pasillito... ...de la típica casa de pueblo... ...eso es... ...con una cocina muy coqueta... ...las puertas bajas... ...sí... ...y luego tiene el acceso aquí que es espectacular... ...se abre y esto es para decir... ...quedo aquí a pasar esta tarde y la que viene... ...y luego ya veremos a ver... ...porque ahora en primavera y verano aquí se está de miedo... ...se está bastante bien... ...pero en invierno esto es una pasada... ...los inviernos son duros... ...podrían llevar bastante... ...y tenemos menos ocupación en la casa... ...aunque viene gente... ...para hacer rutas con raquetas de nieve... ...o ver el entorno... ...pero la temporada fuerte es primavera y verano... ...sí, sí, sí... ...esto tenéis chimenea... ...tenéis todo muy bien acondicionado... ...y esto es una pasada... ...oye, ¿cómo nació esto? ...porque tus padres no son de esta zona... ...mis padres llegan a esta zona en el año 96... ...porque fueron a comer a un restaurante de la zona... ...vieron el cartel de una casa en venta en la URF... ...en este pueblo... ...y compraron la casa... ...que está al lado de esta... ...que es la que estáis utilizando vosotros... ...eso, es como nuestra vivienda en meses de verano... ...o en otras temporadas... ...y seis años más tarde aproximadamente... ...crearon esta casa rural... ...cuando pudieron comprarla... ...oye, explícanos un poco, explica al espectador... ...qué servicios tenemos aquí... ...cuántas habitaciones, cuánto... ...pues en la casa de abogado tenemos... ...tres habitaciones dobles... ...una de ellas de cama de matrimonio... ...las dos son individuales... ...un baño que es para toda la casa... ...porque la casa es de alquiler completo... ...y una cocina totalmente equipada... ...y bueno, donde estamos ahora... ...Fernando... ...pero que este es el espectáculo... ...es el salón principal de la casa... ...esto no tiene, vamos... ...esto de aquí es donde digo... ...para qué quiero andar por ahí... ...me quedo aquí... ...para quedarte en casa... ...tenemos la estufa... ...y bueno, luego tenemos un patio... ...que salimos por aquí mismo por el salón... ...donde no está permitido hacer barbacoas... ...pero es donde la gente suele pasar bastante tiempo en verano... ...porque es muy fresco... ...estamos diciendo que es de alquiler único... ...mínimo dos noches, como es lógico... ...abierto todo el año, supongo que habrá temporada... ...que esto toca venir cazadores... ...porque es la época propicia... ...y llega la época ahora, primavera, verano... ...donde las familias tienen aquí su rincón... ...familias, turistas o senderistas... ...es más típico en primavera... ...¿qué es lo que les echas tú una mano... ...a la gente que viene cuando dice... ...oye, explícanos un poco qué hay por aquí... ...pues normalmente recomendamos ver... ...la mayoría de pueblos de la comarca... ...porque son todos... ...están bastante bien conservados... ...de como eran en la época... ...porque has visto que están despoblados... ...sí, pero eso es cierto, perfecto... ...en parte es bueno para conservar como eran... ...y luego les recomendamos... ...especialmente en la URF... ...varias rutas de monte... ...porque al ser un pueblo de final de carretera... ...tiene varias rutas sencillas... ...y muy bonitas... ...como por ejemplo la que subía... ...a Antigua Braña del Pueblo... ...donde se subía el ganado en los meses de verano... ...otras de avistamiento de animales... ...como podemos intentar ver el oso... ...los lobos, los corzos... ...intentamos... ...porque son las imágenes de salvajes sueltos... ...y que aparecen o no aparecen... ...eso no se garantiza el poder observarles... ...luego hay otra ruta como en el Cordero de las Merinas... ...que es lo que comunicaba los pastos de Extremadura... ...con los de Luna... ...que pasan por este pueblo... ...y un poco en general... ...lo que más suelen hacer los visitantes es senderismo... ...y ciclismo por las carreteras... ...tiene varios puertos... ...o pesca en el río... ...en el río del Castillo... ...un poco de turismo gastronómico... ...hay varios restaurantes... ...sí, es una zona muy interesante... ...en gastronomía... ...en cultura general... ...y bueno, y en disfrute de la naturaleza... ...porque la verdad es que esto es... ...es muy especial... ...la verdad es que estoy encontrándome... ...en unas situaciones muy... ...muy acogedoras... ...muy acogedoras y la verdad es que... ...yo creo que ustedes tienen la posibilidad... ...teniéndolo tan a mano... ...de venir, disfrutar... ...como estoy disfrutando yo... ...Ignacio, yo creo que hemos dado un repaso a todo... ...y ahora me voy a dar un repaso a la casa... ...muy bien... ...bueno, pues nos ha dicho Ignacio... ...que no dejemos de pasar en Pandorado... ...a ver a Javier... ...Javier que es un experto en el tema de la miel... ...porque tiene su propia empresa... ...pero Javier, tú en esto no eres novato... ...tú llevas años y años dedicado a este mundo, ¿no? Sí, bueno, llevamos dedicándonos a esto... ...prácticamente toda la vida... ...porque tu familia ya estaba de niño, ¿no? Sí, exactamente, ya... ...porque tú de niño pequeño... ...la miel era... ...una parte más del día... ...es una cosa que veías en casa de toda la vida... ...ahora nos hemos profesionalizado un poco más... ...montando un poco esto, pero... ...la verdad es que esto parece un laboratorio... ...no parece un sitio donde se procesa la miel... ...esto está impecable con... ...bueno, con todo en perfecto estado de... ...de revisión... ...eso intentamos, tenerlo todo más o menos... ...bien, así... ...nosotros conocemos siempre... ...los que no somos de campo... ...que conocemos la miel así... ...pero todo ese proceso que tú nos estás explicando... ...es súper interesante para que todos demos el valor que tiene... ...el tener un tarro de miel en la mano... ...un tarro de miel en la mano... ...que es un producto natural 100%... ...no lleva nada más que lo que produce la abeja... ...efectivamente, de la colmena... ...traemos los panales aquí... ...los pasamos por la... ...por la máquina esta... ...esto es otra de las cosas que yo quiero que me expliques... ...¿cómo conseguimos de la colmena... ...que están en... ...cómo es... ...en estas celdas... ...sí, los cuadros panales... ...eso sería un cuadro usado... ...sí, esto ya es un cuadro que... ...aquí ya han criado ellas... ...ya se empieza a poner la cera... ...oscura, negra... ...esto ya lo utilizamos, lo fundimos... ...y volvemos a sacar cera... ...de nuestras propias colmenas, vamos... ...lo fundimos en bloques... ...después lo laminamos... ...esto es cera de las propias avejas... ...esto es cera de las propias avejas... ...tramitada, vamos, tratada por vosotros... ...para que quede laminado... ...y formar un nuevo cuadro... ...unida, laminada... ...y luego, luego... ...en un... ...cuadros nuevos llegan así... ...les estiras alambre... ...si le pones la lámina esa... ...y a partir de aquí es donde ellas estiran... ...y ellas empiezan a fabricar sus celdillas... ...en los cuadros centrales te crían... ...en los cuadros laterales... ...pues ya es donde almacenan reservas de miel, polen... ...luego todo esto viene... ...ya es cuando se recoge en la época de cosecha... ...por llamarlo de alguna forma, ¿no? Sí, a partir de aquí... ...como solo cosechamos una vez al año... ...a partir de mediados de agosto así... ...pues ya nos ponemos y... ...y estamos un par de meses o así sacando... ...ese cuadro se viene a esta máquina... ...efectivamente... ...que sería una centrifugadora... ...donde metemos los cuadros en estas... ...es un extractor... ...aquí metes los cuadros... ...vienen cargados de miel... ...los de supercula... ...le quitas una capilla de cera que lleva por fuera... ...para protegerlo... ...y una vez que... ...que los de supercula los metes aquí... ...y esto simplemente... ...por fuerza centrífuga... ...te saca toda la miel contra las paredes... ...te la vas sacando en frío... ...y no lleva más proceso que este... ...de aquí al depósito... ...a partir de esto sí, filtramos... ...de canta en bidones... ...y da ahí al tarro... ...no tiene nada más... ...y a partir de ahí... ...tenemos todo este museo... ...que tú nos tienes aquí preparados... ...un poquito de los productos... ...que tú comercializas... ...como Merius... ...que es tu marca... ...de referencia... ...tenemos... ...tarritos pequeños para regalo... ...sí, detalle... ...tipo para comunión... ...bodas y cosas así... ...¿qué formatos son los más normales?... ...esto que debe ser de kilo?... ...sí, el más normal es el de... ...el de un kilo... ...el de kilo... ...después medio kilo... ...y el tarrito pequeño de detalle... ...que son 130 gramos o así... ...¿y luego esto qué es?... ...esto es cintura de propóle... ...propóle es una sustancia resinosa... ...con la que ya cubren la colmena por dentro... ...al igual que el polen que también tenemos... ...también tenemos el polen... ...que es otra de las partes que las abejas... ...producen... ...y luego esto ya son pues... ...un poquito detalles que tú también comercializas... ...sí, estos son bálsamos labiales... ...para los labios con cera, aceite de oliva... ...y miel y pues algún tipo de velas con la cera... ...esta que habéis visto ahí... ...pues hacemos velas de estas también... ...esto la verdad es que bueno... ...son detalles muy interesantes... ...todo producto natural... ...porque supongo que esta cera... ...no lleva ningún tratamiento de nada... ...nada más que me he echado en el molde... ...para contar... ...fundes y lo echas en el molde nada más... ...y luego... ...cuando ya queda todo eso... ...lo que hacéis es fundir esa cera... ...para laminar... ...y vuelta a empezar otra vez... ...sí, sí, los cuadros viejos como te comentaba antes... ...como este... ...esto ya metes una caldera de vapor... ...con vapor de agua se funde la cera... ...y sale cera líquida... ...se solidifican en bloques... ...en bloques... ...y ahí la conservas hasta que tienes... ...una cantidad suficiente para laminarla otra vez... ...y vuelta al proceso a empezar... ...y vuelta a empezar... ...¿dónde encuentro yo productos de... ...de Melius que es tu marca de referencia? ...pues ahora mismo por aquí por la zona... ...en casi todas las tiendas gasolineras... ...por aquí suele haber en casi todos... ...llamándote al teléfono... ...o viniendo aquí a Pandorado... ...o vamos a comprarla también... ...por supuesto, sin ningún problema... ...pero dentro de nada... ...a final de julio ya tenemos una página... ...que se llama... ...apimelius.es... ...apimelius.es... ...donde yo puedo comprar todos esos productos que vemos ahí... ...a golpe de click... ...y asunto resuelto... ...bueno, yo poco más tengo que hablar... ...yo me quedo con este tarro de miel... ...y ustedes no se lo pierdan... ...cojan referencia de la marca... ...Melius. ...bueno, pues estamos pasando un rato fenomenal... ...aquí en Omaña... ...estamos en Fasgar... ...sí. ...bueno, he tenido que preguntar si esto es Omaña... ...si esto ya pasa un poco a Villablín o no... ...todavía es Omaña... ...todavía es Omaña, todavía es Omaña... ...¿cuánto quedaría para llegar a la zona de la Ciana? ...pues hay 49 kilómetros... ...ah, bueno, bueno... ...estamos en el profundo Omaña... ...bueno, pues Fasgar... ...es un pueblo que hay que venir... ...porque hay que venir a conocer... ...Aires de Fasgar... ...eso es... ...no solamente por el nombre de los aires... ...sino por el recinto, ¿no?... ...estamos con Rosy... ...Rosy acompañado de Candela... ...que está ahí... ...escondida... ...y es la que está al frente de... ...de este recinto... ...que es Casa Rural, que es restaurante... ...llevas ya lo menos dos años, ¿no?... ...dos años... ...dos años que hizo hace no mucho... ...nada, hace muy poquito... ...que no pudimos celebrar tampoco el cumpleaños... ...ahí nos pilló ahí la crisis... ...pero dos añitos llevamos aquí... ...y unos meses... ...bueno... ...esto está compuesto de una Casa Rural... ...que tenéis un montón de habitaciones... ...pero solamente se contrata por una familia... ...por una familia, por un grupo... ...un contrato, un contrato único... ...son seis habitaciones... ...que te dan hasta 10 y... ...16 personas la capacidad máxima... ...un montón de gente... ...pero se puede... ...en un momento dado... ...cuatro o seis personas pueden contratarlo, ¿no?... ...sin problema, sí, sí... ...desde la página web pueden contratarlo sin problema... ...o vía telefónica, como quieran... ...y aquí el tema de la Casa Rural... ...de lunes a domingo... ...del día 1 de enero al 31 de diciembre... ...está abierto siempre. ...está siempre abierta, sí. ...otra cosa ya diferente... ...es el tema del restaurante... ...el restaurante ahora estamos en el mes de junio... ...en junio, hasta el día 31 de junio... ...se abre solamente fines de semana... ...sí, eso es... ...pero a partir del día 1 de julio... ...hasta final de agosto... ...ya se abre todos los días... ...exactamente, toda la temporada de verano... ...no se viene a desayunar... ...aquí se viene a comer... ...a disfrutar de una copita... ...después de la comida... ...pero se abre a las 12, 12 y media... ...aproximadamente... ...yo me gusta que nos cuentes un poquito... ...de la casa rural... ...ya hemos visto un poquito... ...ya tenemos las bases de... ...de donde estamos ahora... ...y la casa rural de 6 habitaciones... ...¿cómo está conformado eso? Pues tiene 6 habitaciones... ...como bien dices... ...y todas tienen cuarto de baño completo... ...con su ducha, con su baño... ...damenitis, toallas... ...todo lo necesario para pasar un fin de semana... ...unas vacaciones... ...y luego las habitaciones pues... ...con ropa de cama, toallas... ...y demás... ...todas... ...la gran mayoría son triples... ...o dobles... ...y consta eso de 6 habitaciones... ...dos dobles y tres triples... ...y luego tenemos cocina... ...completamente preparada... ...para venir con... ...los alimentos... ...y prepararnos ahí... ...lo que sea... ...si la cocina es completa también... ...con horno, petrocerámica... ...y es salón cocina... ...o sea... ...pueden hacer la comida de los arriba... ...que la mayoría bajan todos a comer al restaurante... ...y venir de fin de semana... ...aprovechamos y... ...si vengo a descansar... ...pues paso de cocinar... ...hombre, en un momento dado... ...me hago mi desayuno... ...o me preparo una tortillita y tal... ...o alguna cosita... ...eso es... ...bueno... ...eso es... ...lo tenemos como casa rural... ...pero luego ahora ya... ...vamos a hablar del restaurante... ...que lo podemos disfrutar... ...durante todo el año... ...los fines de semana... ...y durante todos los días... ...los dos meses del verano... ...aquí hay cosas imprescindibles... ...que siempre me gusta retocar un poquito... ...de decir... ...con qué puedo compartir este vino... ...por ejemplo que nos has puesto... ...que es de Peique... ...un buen vierzo... ...y dices... ...qué es lo que no me puedo perder... ...cuando vengo a ir desde Fasgar... ...sin lugar a dudas... ...el cachopo... ...una de las cosas que triunfa muchísimo aquí... ...y bueno... ...¿de qué es el cachopo?... ...el cachopo tenemos dos tipos... ...de jamón y queso... ...pero el que más se vende es jamón... ...o sea perdón... ...cecina y queso de cabra... ...de galarte... ...que es buenísimo... ...que otros platos estrellas... ...me encuentro yo en aires de Fasgar... ...el cordero al horno... ...que tenemos un horno de perihuela... ...y se asa en el horno de leña... ...también... ...que bueno... ...luego ya croquetas... ...manitas con langostinos... ...que ya te dije... ...cayos caseros... ...eh... ...langostinos crujientes con alioli... ...otro de los platos también... ...que triunfa mucho... ...y luego de postres... ...pues el arroz con leche... ...y sobre todo la tarta de queso con galletas... ...que eso es... ...una delicia... ...no, hay algo de chocolate por ahí también... ...que me comentaba Candela... ...dice, oye, acuérdate del chocolate... ...el coulant de chocolate con helado de vainilla también... ...es eso, una mezcla... ...sí, explosiva... ...impresionante... ...explosiva pero impresionante... ...oye, aquí tenemos un montón de plazas... ...porque aquí estamos en la terraza... ...una terraza que está... ...dando a todo el monte que vemos alrededor... ...¿cuántas plazas puedes tener tú aquí en un momento dado? ...en el restaurante dentro... ...lo que es dentro de... ...bueno, ahora con las restricciones y demás... ...tenemos un aforo más o menos de 50 personas... ...y aquí fuera pues habrá para 30 o una cosa así... ...oye, yo... ...aparte de todos estos platos... ...si en un momento dado... ...yo te quiero encargar algo... ...sin problema... ...tampoco, no hay problema ninguno... ...si nos avisáis con tiempo... ...hacemos cualquier plato sin problema... ...lo único que es que aquí trabajamos la carta... ...porque no estamos... ...estamos en una zona que está apartada... ...y lógicamente hacer un menú del día es muy difícil... ...pero no hay ningún problema... ...si nos encargáis una carne, un arroz, lo que sea... ...una de las cosas que me comentaba Rosy... ...es que lógicamente las distancias hay que marcarlas... ...aquí la gente que viene no se marcha... ...nadie sin comer... ...pero por favor, reservar... ...sí, es mejor reservar... ...porque muchas veces, sobre todo en verano... ...está muy lleno... ...entonces claro, nos es imposible... ...no queremos que nadie se vaya sin comer... ...algo le vamos a dar... ...pero lo más recomendable es que llamen... ...y que reserven. Claro, Rosy, muchas gracias... ...por tu restaurante... ...por Candela que está ahí escondida... ...y por ustedes que les esperamos aquí. Pues como lo prometido es deuda... ...aquí me vuelvo otra vez a ver con Loren... ...que me dijiste... ...¿tienes que venir un día? ...pues ya estoy aquí... ...me vengo a quedar aquí un fin de semana. Muy bien. Oye, este sitio el otro día me encantó... ...hoy he querido volver a ver la Casina de la Fuente. Eso es, bienvenido... ...agradezco muchísimo que hayas vuelto... ...y la casa te está esperando... ...pero sobre todo nuestros alrededores... ...que tenemos unos alrededores preciosos. Sí, 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 pero espera... ...vamos a decirles aquí... ...qué es lo que ellos se van a perder... ...por no haber venido... ...¿qué tenemos ahí, la cocina? Pues mira, tenemos la cocina... ...con la sala de estar... ...está totalmente equipada... ...tenemos una chimenea... ...para poder disfrutar de ella... Bueno, ya empieza a hacer buen tiempo... ...o sea que ya... Ahora ya, a lo mejor ya no... Pero bueno, en un momento dado... ...tenemos madera, tenemos de todo preparado... ...y luego, ¿qué tenemos ya para allí? Tenemos dos dormitorios... ...uno de una cama de 1,35... ...y el otro de dos camas de 90... ...que es ideal para una familia... ...o para un grupo de cuatro amigos... ...y tenemos el baño... ...totalmente equipado... ...con sus productos de aseo... ...con el secador... ...o sea que aquí... ...la casa está puesta... ...para venir a disfrutar de ella... ...y no se tiene que traer... ...nada, eso es... Lo que a mí me interesa ahora es... ...que esto ya lo he visto el otro día... ...me interesa ver... ...qué es todo lo que hay alrededor... Bueno, yo con la chuleta... ...aquí lo primero que me quería saber es... ...salvo de la casa... ...camino de Santiago, ¿para dónde va? ...por la derecha... ...enlazamos... ...y llegamos a Rabanal del camino... ...que enlazamos con el camino de Santiago... ...y hacemos perfectamente en senderismo... ...o en bicicleta... ...una etapa del camino de Santiago... ...llegamos a Fonsebadón, Crudo y Ferro... O sea que eso está todo aquí al lado... ...aquí al lado... ...a cinco kilómetros desde la casina... ...podemos hacerlo perfectamente... ...enlazamos con el camino de Rabanal... ...y emprendemos una ruta... ...y luego si queremos vamos a los pastizales... ...y vemos toda la variedad de flores... ...de plantas que tenemos, plantas medicinales muchas... ...y a la vez el canto de los pájaros... ...era lo que te iba a decir... ...porque aquí hay pájaros... ...que hay varios... ...yo no entiendo nada de pájaros... ...pero sí que hay varios sonidos diferentes... ...tenemos infinidad de currucas... ...el mosquitero... ...el zarcero... ...la perdiz roja... ...la perdiz roja... ...tenemos también... ...estona de caza... ...estona de caza... ...hay caza mayor... ...también hay mucho jabalí... ...corzo... ...aparte de venir a descansar... ...también tengo mi punto de referencia de caza... ...eso es... ...aquí también hay un punto de caza... ...de poder venir... ...aparte de lo de los... ...tenemos también... ...rapaces... ...el busardo ratonero... ...el ratonero... ...el zorzal... ...el búho... ...oye, me habías hablado de que esta casa... ...toma la referencia de la fuente... ...¿dónde está la fuente? ...la fuente la tenemos bajando... ...bueno, aquí tenemos la casa y la fuente la tenemos aquí al lado... ...la gente que veníamos a buscar el agua... ...el agua... ...eso es... ...y hacia allá están los lavaderos... ...que también eso... ...y mira, por camino podemos disfrutar del trébol... ...de la... ...de la... ...de la menta piperita... ...anda... ...que huele muy bien... ...y es medicinal... ...qué bueno... ...qué bueno... ...oye, yo buscando menta en el supermercado... ...la tienes aquí... ...quíate que bueno... ...tenemos la verbena... ...hay muchas plantas medicinales... ...anda... ...o sea, esto es una zona magnífica para pedir y hacer una ruta de plantas medicinales... ...de plantas medicinales... ...sí, sí... ...luego disfrutamos de las... ...de las florecitas amarillas... ...las catipulatas... ...y... ...mucha... ...mucha variedad de... ...de... ...de plantas que tenemos... ...oye, vaya clase de biología que me estás dando, eh... ...mira... ...qué ensalada tengo aquí preparada... ...bueno, ensalada... ...ojo, que de aquí no todo se come... ...pero tú fíjate la cantidad de cosas... ...el diente de león... ...que nunca lo había visto en vivo y en directo... ...que lo está pisando en este momento Pablo... ...que luego le enseñamos dónde está el diente de león... ...esto qué era... ...la milenrama... ...la milenrama... ...bueno, esto ya lo habíamos visto... ...la menta... ...y el llantén... ...el llantén... ...estas otras que tenemos por aquí... ...la caléndula... ...las caléndulas... ...tú fíjate... ...que sirven para... ...para hacer cremas... ...cremas... ...y esto qué es... ...y la verbena... ...que es para infusión de la garganta... ...cuando hay infecciones de garganta... ...fíjate, estamos... ...estás pisando tú aquí el diente de león... ...que lo tenemos por aquí... ...fíjate... ...eh... ...qué cosas... ...oye, todo esto alrededor aquí... ...no nos hemos tenido que desplazar a ningún sitio... ...eso es... ...y luego también alguna otra más que tienes por ahí... ...que me estabas comentando... ...la flor de malva... ...hay muchísimas... ...hay una variedad grandísima... ...esto mismo... ...se cuentan como 60 variedades... ...sí, sí... ...que aquí fíjate en este cogollo tenemos un puñado... ...y ya si hablamos de los pájaros... ...estamos en la misma situación... ...eso es, tenemos... ...a la vez que vamos contemplando las plantas... ...podemos contemplar los pájaros... ...eh... ...porque tenemos otra variedad muy amplia... ...muy amplia de pájaros... ...eh... ...y de rapaces... ...o sea que es un paseo... ...yo la verdad es que este es un punto de referencia... ...que me ha asombrado el otro día... ...y ahora... ...que acabo de llegar... ...me vuelvo otra vez a asombrar... ...cerca... ...del camino de Santiago... ...cerca de Astorga... ...gastronomía lógicamente... ...al completo... ...y luego ya en plan de ocio... ...de venir aquí a disfrutar... ...de venir con los niños y decir... ...vamos a conocer... ...esas plantas que vemos en los libros... ...en vivo... ...en vivo... ...eso es... ...y las podemos coger... ...pues señores... ...yo creo que tenemos un montón de recomendaciones... ...en las cuales no nos podemos permitir... ...perderlas... ...eso es... ...y hay que venir y disfrutar... ...loren, ha sido un placer... ...y bueno... ...hoy ha sido un día de enseñanza y aprendizaje... ...eso es... ...muchas gracias por todo... ...muchas gracias a vosotros... ...estamos con David... ...yo comentaba al espectador... ...que esto es un... ...una empresa completamente diferente... ...a lo que normalmente estamos habituados... ...de una empresa... ...no es un taller al uso... ...esto nació hace unos 10 años... ...en una línea de temas de escape... ...eso es... ...empezamos en la fabricación de tubos de escape... ...tanto para calle como para competición... ...y luego pues fuimos añadiendo productos... ...cosas que se fabrican aquí... ...es decir que se homologan y todo... ...estáis habilitados para... ...eso es... ...para todo este tema... ...esto es como nació la empresa... ...pero luego habéis ido abriéndose al término... ...trabajéis con vehículos de calle... ...pero los convertís en algo como lo que estamos viendo... ...en vehículos de competición... ...¿con qué tema?... ...con el tema de las barras... ...eh... ...sí... ...es decir... ...esto sería una de las... ...de las fases que... ...que se produciría un cambio... ...en la instalación de unas barras antivuelco... ...eso es... ...en este caso pues realizamos... ...la instalación de esas barras antivuelco... ...tanto la fabricación sobre el vehículo... ...como la instalación en el mismo... ...porque las barras son específicas... ...para cada vehículo... ...eso es, cada vehículo tiene una medida... ...entonces hay que fabricarlo sobre... ...sobre cada vehículo... ...específicamente... ...son barras antivuelco... ...son escapes... ...¿qué más elementos llevan este tipo de vehículos?... ...pues podemos hacer trapecios tubulares... ...refuerzos de carrocerías... ...barras de copelas... ...vamos, cualquier tipo de accesorio que quiera el cliente... ...se lo podemos fabricar... ...todo eso son cosas que se fabrican para que el cliente se los lleve... ...se fabrican para el vehículo específico... ...eso es... ...y si el cliente quiere lógicamente también se instala aquí... ...eso es, sí, normalmente queda instalado... ...porque al fabricar todo sobre el vehículo pues... ...ya lo dejamos instalado en el mismo... ...claro... ...a no ser que sea humanitas que diga... ...oye yo quiero acabarlo de dar mi punto en mi taller particular... ...eso es... ...luego sobre todo el tema de escapes... ...tenemos muchas referencias para poder enviar a toda España... ...y porque ahí vemos un montón de elementos pero esos son... ...esos son los silenciosos... ...son silenciosos... ...es decir, que son elementos que luego esos son los que conforman el escape... ...eso es... ...el escape que cada vehículo lleva el suyo específico... ...cada vehículo lleva el suyo, sí... ...todo vendéis... ...lo distribuís por internet... ...lo distribuís los envíos a cualquier punto... ...eso es... ...os dicen la referencia del vehículo... ...las características que queréis... ...que necesita... ...y vosotros os encarguéis de enviar... ...nosotros nos encargamos de fabricarlo a su medida... ...y enviárselo al cliente para que lo instale... ...aquí vienen los vehículos... ...y qué se hace con ellos... ...porque esto ya estábamos comentando que no es un taller al uso... ...esto es un taller de modificación... ...eso es... ...pues el vehículo nos vendría completamente de serie... ...y en este caso nos habríamos encargado del... ...del vacillado interior... ...eliminación de asientos traseros... ...para poder realizar el arco de seguridad... ...este coche en concreto es uno que el cliente lo va a utilizar en circuito sobre todo... ...aunque también estaría homologado para circular por la calle... ...por lo que se ahorraría la grúa para ir al circuito y demás... ...luego estamos viendo otras cosas que también hacéis... ...porque por ejemplo aquí vemos esto... ...esto en su inicio que era un... ...esto sería un Nissan Patrol GR... ...y que estas son cosas que se pueden hacer aquí... ...encargaros como son los trapecios... ...eso es... ...pues como son en este caso se harán refuerzos de chasis... ...se harán las defensas de en hierro... ...un poco mejor hechas que esas... ...y luego... ...se realizará... ...el antivuelco... ...se realizará una jaula antivuelco exterior... ...¿estos para qué se utilizan estos vehículos?... ...para competición, para campo, para... ...para monte... ...diversión... ...sí, diversión en todo... ...porque estos... ...cuando se les meten grandes... ...se necesitan así para andar específicamente por... ...por caminos, por... ...claro, se meten mucho pista de cortafuegos... ...en rocas... ...trialeras de vehículos 4x4... ...y bueno, pues lo preparan un poquillo para ello... ...aquí podemos hablar que cualquier tipo de vehículo... ...es objeto de transformación, ¿no?... ...tanto para vehículos de competición... ...o uno que quiere adaptar el vehículo... ...y decirle, yo quiero reforzar... ...quiero mejorar la estructura... ...todo eso lo podemos hacer aquí... ...todo se puede realizar aquí, sí... ...veo que tenéis elementos... ...para trabajar... ...pues cortadora a láser... ...es decir, tenéis herramienta de muy alto nivel, ¿no?... ...sí, tenemos una cortadora de plasma por CNC... ...para realizar... ...sobre todo en temas de escape... ...las bridas para los anclajes de los turbos... ...y todo eso... ...que se necesita mucha precisión... ...y bueno, se necesita siempre... ...elementos especiales... ...eso es... ...bueno, la verdad es que esto es... ...ya lo decíamos al principio... ...esto es un taller específico... ...para que nuestro vehículo... ...lo transformemos, lo adaptemos... ...y lo mejoremos, ¿no?... ...eso es... ...tanto para competición... ...o para utilización un poco especial... ...eso es... ...campo... ...bueno, pues... ...por dar un enfoque diferente al vehículo... ...punto de referencia importante... ...en el polgón industrial de Astorga... ...aquí estamos con... ...ARC Power System... ...en el polgón industrial de Astorga... ...en el polgón industrial de Astorga... ...en el polgón industrial de Astorga...